Buenas tardes y bienvenidos a este corte informativo de Canal 14 con las noticias más destacadas este lunes 12 de febrero. La reforma al Poder Judicial enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador busca una nueva integración del Poder Judicial, más autedo y eficaz. Entre sus principales puntos contempla la eliminación de órganos administrativos con duplicidad de funciones, como es el Consejo de la Judicatura Federal. También la reducción del número de ministras y ministros. Sin embargo, el eje principal destaca que la iniciativa gira en torno a la elección popular de ministros y magistrados por medio del voto. Las propuestas se dan por los tres poderes y serán los ciudadanos quienes elijan a través del voto a los encargados de administrar e impartir justicia. El Tren Maya avanza y en estos 55 días de operaciones ha transportado a más de 50 mil pasajeros. Así lo informó el general Óscar David Lozano Águila, director de la obra, quien también dio a conocer que el 29 de febrero será inaugurado el tramo 5 Norte, que va de Cancún a Playa del Carmen. Y aseguró que la obra, que consta de 1.554 kilómetros, será inaugurada a finales del mes de junio, en su totalidad debido a la veda electoral. Y en noticias internacionales, en la ciudad de Rafá, en la Franja de Gaza, durante la noche del domingo se presentó un intenso bombardeo por parte del ejército israelí. El ataque alcanzó 14 casas y tres mezquitas, resultando en un saldo de 52 muertos. De acuerdo al balance del Ministerio de Salud de Gaza, tras el bombardeo en la ciudad gazatí, el grupo Hamas advirtió que el ataque frustrará las negociaciones sobre la liberación de rehenes. Estas y más noticias en Punta de las 6 por Informativo 14.